Me dijiste hola Con una sonrisa por cierto tan linda Como el mismo cielo Te puse nerviosa cuando por travies Te toque tu pelo Era la primera vez que te miró Todo fue tan tierno Nunca lo olvide Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo y después charlamos Unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante Te veías hermosa Eras como un ángel y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti De todos tus gustos Cuantos años tienes Ya que te dedicas Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentras solita Y dime que opinas Si crees en el amor A primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas Cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento es libre Hoy estoy ocupado Porque el mío creo Y a partir de hoy Y a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá me digas Que estás disponible Solo para mí Es Sesopil Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después charlamos Unas cuantas horas Hubo conexión Desde el primer instante Te verías hermosa Eras como un ángel Y de puro luz Yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti De todos tus gustos Cuántos años tienes Ya que te dedicas Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentras solita Y dime que opinas Si crees en el amor A primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento es libre Hoy estoy ocupado Porque el mío Porque el mío Creo que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas Que estás disponible Solo para mí He 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 he